¿Qué queda de dos amigos al comparar sus caminos? ¿Quedan tan solo recuerdos o queda el cariño mismo? ¿Qué da la noche de risas, la juventud compartida, unas botellas a medias, y un te presento a mi hija? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al fin y al cabo? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? ¿Qué queda de dos amigos al abrir sus sueños lindos? Gracias.